Continuamos nuestra búsqueda del Arca de la Alianza aquí en Jerusalén. A lo largo de las historias, se ha situado este relicario en lugares distantes como Etiopía o Irlanda. Chris Mitchell conversó con un investigador que sostiene que el Arca podría estar más cerca de lo que muchos creen. El Arca, un símbolo del pacto de Dios con los israelitas, representaba la presencia divina entre ellos, recordándoles el acuerdo con su único y verdadero Dios. Cuando Babilonia saqueó Jerusalén en el siglo VI a.C., el Arca desapareció. Los miles de años transcurridos desde entonces han inquietado a lectores y creyentes de la historia. Científicos, historiadores y arqueólogos la han buscado incansablemente, pero durante mucho tiempo no hubo avances. Sin embargo, el reciente descubrimiento científico podría arrojar luz sobre su posible ubicación. Según la Biblia, no todos tenían permitido tocar este arca. Entonces, ¿por qué los científicos sienten cierta fascinación por este objeto misterioso? Les invito a ver el video completo para descubrir si esta reliquia fue hallada realmente. Muchos científicos aseguran haber seguido los últimos indicios del Arca de la Alianza en busca de este objeto sagrado. Tomemos, por ejemplo, el hallazgo de Ron Wyatt. Este investigador afirmó haber descubierto el Arca de la Alianza y los diez mandamientos enterrados bajo los restos de la antigua ciudad de Jerusalén. Desde que los israelitas escaparon de Egipto y se establecieron en la tierra prometida, se cree que el Arca de la Alianza fue custodiada en el Templo Sagrado, también conocido como Templo de Salomón. Seis siglos antes de la muerte de Jesús, los babilonios bajo Nabucodonosor invadieron y destruyeron gran parte de Jerusalén, incluyendo el templo donde se resguardaba el Arca. Cuando la historia pierde rastro del Arca de la Alianza, durante el ataque babilónico, se erigió un enorme muro de asedio que rodeaba la ciudad, impidiendo la entrada o salida. En respuesta, los israelitas construyeron túneles para desplazarse por la ciudad sin alertar a los invasores. Muchos de estos túneles aún existen y se han hallado antiguos artefactos en algunos. Antes de su teoría, Wyatt planteó que el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado para los judíos, se encontraba en una cámara subterránea que luego fue sellada y olvidada. Aparte de Ron, otros científicos también alegan haber hallado el Arca perdida durante milenios. Todos esperaban con expectación el momento en que se abriera este cofre sagrado, deseosos de confirmar si lo que se encontraba dentro coincidía con la descripción bíblica. Si los científicos abrieran el Arca de la Alianza, su primera tarea sería determinar si se trata del Arca de los Israelitas o de uno de los arcos religiosos idénticos usados por otros grupos étnicos semíticos. Este sería un paso crucial en su investigación. Al presenciar el Arca, quedarían atónitos, ya que aparecería como si se desplegara un libro, mostrando su interior cubierto de oro tanto por dentro como por fuera, con un propiciatorio sobre la tapa y dos estatuas de querubines dorados con alas extendidas, enfrentados entre sí y mirando al propiciatorio, considerado la parte más sagrada del Arca. Contaba también con cuatro anillos de oro y postes de madera de acacia, recubiertos de oro para su transporte, elementos que permanecerían siempre en su lugar. Ahora, la sorpresa se manifiesta al abrir el Arca. Antes de adentrarnos en su contenido, permítanme plantearles una pregunta. ¿Cuáles son los tres elementos almacenados dentro del Arca del Pacto? A. Rolos, monedas y joyas. B. Tablillas de los diez mandamientos. Bastón de arón y un frasco de mana. C. Lingotes de oro. Túnicas ceremoniales y una corona. D. Animales de sacrificio, incienso y aceite. Estoy seguro de que la mayoría conoce la respuesta correcta. Ahora, veamos qué sorprendió a los científicos al abrir el Arca. Los diez mandamientos estaban allí, lo que evidencia que la ley moral de Dios permanece eternamente. Esta ley se mantendría en Cristo, quien obedecería plenamente todos los mandamientos de Dios para su pueblo. Además, dentro del Arca, se halló el bastón florecido de Arón y Maná, que sirvieron como testimonio de momentos cruciales durante el tiempo de Israel en el desierto. El segundo conjunto de tablas de piedra representaba la ley, un estándar de justicia del Antiguo Testamento. Moisés rompió las tablas originales cuando los israelitas adoraron un becerro de oro. Éxodo 32. La mana, representada por el alimento sustentador de vida que Dios brindó a su pueblo en el desierto, llevaba un significado misterioso. Cuando Jesús alimentó a los cinco mil, se hizo una alusión a esto. El bastón de Arón simbolizaba el poder de Dios. Fue la misma vara que Dios convirtió en serpiente delante de Faraón. Pero el momento más significativo fue el brote y florecimiento de esta vara, señalado por el escritor de Hebreos como prueba de la elección de Arón y su línea sacerdotal. Fue un momento clave que confirmó a la tribu de Leví como la escogida por Dios para el sacerdocio. La vara simbolizaba la línea sacerdotal, pero otro elemento fundamental atrajo la atención de los científicos. El propiciatorio. Cuando el sacerdote ingresaba al lugar santísimo, rociaba la sangre del sacrificio sobre él. Esto simbolizaba la sangre expiatoria de Jesús. Los pecados de Israel eran una barrera entre Dios y su pueblo. Así como nuestra iniquidad nos ha separado de Dios, él debe mirar al hombre a través del prisma de la ley debido a su santidad. ¿Cómo puede el hombre injusto comparecer ante el Dios justo? La sangre de Jesús resuelve este dilema. Al igual que la sangre en el propiciatorio, la sangre de Cristo intercede entre la ley de Dios y su presencia. Al ver la sangre, la ira del Señor se aplaca. A través de la sangre de Jesús, las transgresiones del pueblo han sido perdonadas. Ahora, el Señor ve a los creyentes a través del prisma del Evangelio, no de la ley. El arca del pacto va más allá de la historia bíblica. Es mítica. Tocar el arca de la alianza, la manifestación física de la presencia y el poder supremo de Dios, estaba reservado sólo para algunos. Los antiguos israelitas llevaron el arca a la batalla, doblegando ciudades enteras. Esto se debía a que era tan sagrada que sólo ciertas personas podían tocarla o acercarse a ella. Tocar el arca significaba muerte instantánea. Una vez depositada en el templo de la Cámara Santa de Jerusalén, sólo el sumo sacerdote podía acceder a ella. Y sólo una vez al año para cubrirla o descubrirla. Los hijos de Aarón eran los únicos autorizados a mover el arca. Si alguien no era de la tribu de Leví, no podía tocar o mover estas cosas sagradas. Los levitas, específicamente los descendientes de Kohath, llevaban la responsabilidad de transportar las cosas santas, pero sólo después de que se cubrieran adecuadamente. Si alguien más lo tocaba o movía incorrectamente, se consideraba irreverente y la pena por esto era la muerte. La reverencia era esencial, y ser descendiente de Aarón o Kohath era crucial. Como no soy de la línea sacerdotal, tocar el arca sería fatal para mí, como lo fue para Usa. Si bien, tal vez, si eres descendiente de Levitas, la situación cambia. En teoría, para la gente común, es imposible tocar el arca del pacto, a menos que sea la voluntad de Dios. Podemos pensar en ello como la conexión espiritual entre Dios y su pueblo, pero mantenerla oculta por tanto tiempo fue una elección intencional de Dios. Él seleccionó personas específicas para representar a su pueblo ante el arca del pacto. Cuando a los israelitas se les asignaron tierras entre las doce tribus, los levitas no recibieron tierras. En su lugar, vivieron dispersos por todo Israel y sirvieron como ejemplo de devoción. Los levitas no poseían tierras cultivables y dependían del diezmo del resto de los israelitas para su sustento. Hoy en día, alrededor del 4% de los judíos pueden ser de herencia levita. Durante el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el tabernáculo y más tarde en el templo y rociaba sangre sobre la parte superior del arca del pacto, conocida como el propiciatorio. Este se encontraba sobre las tablas de los diez mandamientos que estaban dentro del arca cuando la gente pecaba o violaba la ley. Esto requería el juicio de Dios. Sin embargo, al rociar sangre sobre el propiciatorio, este acto demostraba que la sangre activaba la misericordia de Dios, superando el juicio, tal como se menciona en Santiago 2.13, donde se afirma que sin la sangre no habría misericordia. El arca era tan sagrada que nadie podía tocarla, excepto los levitas, quienes eran los sacerdotes. En el costado del arca había anillos a través de los cuales los sacerdotes deslizaban los postes para transportarla. Si alguien más la tocaba, moriría. Los levitas debían transportar el arca con dos postes de madera insertados a través de los anillos, ya que tocarlo significaba la muerte, según lo registrado en el segundo libro de Samuel. El levita usa, al tocar el arca con su mano para estabilizarla, murió instantáneamente. Además de las investigaciones científicas que han intentado hallar el arca de la alianza, existen otras teorías. Una teoría sostiene que el arca está salvaguardada en la iglesia de Santa María de Sion, en Axum, Etiopía. Según esta teoría, Menelik I la llevó a Etiopía durante su visita a Salomón en Jerusalén. La tradición etíope afirma que el arca permanece oculta en una capilla dentro de la iglesia, custodiada por una línea de sacerdotes. Aunque se basa en tradiciones y prácticas religiosas etíopes, la falta de verificación externa dificulta confirmar esta afirmación. El rollo de cobre, un documento único entre los rollos del mar muerto, enumera 64 ubicaciones, donde se encuentran artículos de oro y plata, probablemente del Templo de Jerusalén, que fueron enterrados o escondidos. Este rollo sugiere que el arca de la alianza podría estar cerca del mar muerto, posiblemente en las cercanías de Qumran, donde se descubrieron los rollos del mar muerto. Aunque el rollo implica la presencia del arca, no proporciona coordenadas precisas. Si bien los científicos pueden haber descubierto la ubicación del arca de la alianza, aún no se sabe si Dios permitirá que su presencia sea anunciada públicamente. Según el relato de Ron Wyatt, quien afirmó haber presenciado el arca de la alianza, se le impidió tomar fotos o videos de ella. Cuatro ángeles se interpusieron frente a él cuando intentaba reunir más evidencia y le dijeron que no era el momento para que el mundo viera este descubrimiento con sus propios ojos, ya que se acercaba un tiempo donde una ley religiosa universal se impondría en todo el mundo. Para presenciar o tocar el arca del pacto con tus propios ojos, es necesario esperar la aprobación de Dios. Retrocediendo en el tiempo, la última mención del arca en el Antiguo Testamento fue en II Crónicas 35.3. Los levitas la colocaron en la casa construida por Salomón, hijo de David, alrededor del año 630 a.C. Durante el reinado del rey Josías, una de las teorías más conocidas sobre el arca está vinculada a la epopeya nacional etíope del siglo XIV, el Quebra Nagast. Según este relato, la reina de Saba visitó al rey Salomón en Jerusalén en el siglo X antes de Cristo y tuvo un hijo con él durante su viaje de regreso a su país. Este hijo, llamado Menelik, más tarde regresó a Jerusalén una vez que fue mayor y aunque finalmente decidió regresar a su país, llevó consigo un recuerdo, el arca de la alianza. Sin que Salomón o Menelik lo supieran, sus compañeros judíos, frustrados por dejar Jerusalén, decidieron llevarse este preciado objeto. Cuando Menelik llevó el arca a la ciudad de Aksum, conquistó varios territorios circundantes, marcando el comienzo del imperio etíope. La historia del Quebra Nagast y su relación con el arca son partes esenciales de la historia nacional de Etiopía. Sin embargo, muchos estudiosos creen ahora que el texto es apócrifo y que los reyes medievales de Etiopía, conocidos como la Dinastía Salomónica, afirmaban ser descendientes directos de Menelik y Salomón. Esta dinastía gobernó hasta 1974 y su conexión bíblica se plasmó en el emperador Haile Selassie, cuyas constituciones de 1931 y 1955 reflejaban esta relación, junto con la denominación religiosa más grande del país, la Iglesia Ortodoxa Etíope. Según los líderes de la Iglesia Ortodoxa Etíope, el arca de la Alianza ha estado resguardada estrechamente durante siglos en Aksum, en la Iglesia de Santa María de Sion. Ni siquiera el sumo sacerdote de Aksum puede entrar en su cámara de descanso. Su único custodio es un monje virgen que no puede abandonar los terrenos sagrados hasta su muerte. Aunque la influencia del arca se siente en toda la Iglesia Ortodoxa Etíope, cada casa de su iglesia posee su propia réplica sagrada del arca, conocida como tabat. Estos tabat se guardan en el Kest Kusán o en el lugar más sagrado y solo se sacan durante festivales y tiempos de necesidad. De hecho, cada tabat es venerado como si fuera el arca misma. A pesar de ser una parte integral de la Ortodoxía Etíope, la naturaleza de la supuesta custodia del arca en Aksum ha hecho que el reclamo de propiedad de la Iglesia sea inverificable para la mayoría de los historiadores. Algunos especulan que si existió, la reliquia de más de 3.000 años de antigüedad se desintegró con el tiempo o fue destruida. Sin embargo, esto sigue siendo solo una especulación para muchos. El destino final del arca sigue siendo un misterio fascinante y quizás sin solución. El simbolismo del arca alcanzó su máximo en el día de la expiación, cuando la sangre del sacrificio era rociada sobre el propiciatorio, revelando la gloria de Dios. Esta era una imagen de la gloria celestial de Dios, donde los ángeles se paraban ante su trono y lo alababan día y noche. También era una imagen de la presencia restaurada de Dios a través de la resurrección de Cristo. Cuando María Magdalena fue a la tumba buscando el cuerpo de Jesús, encontró dos ángeles allí. Esto simboliza cómo la presencia de Dios ha sido restaurada al creyente a través de la resurrección de Cristo. Las cosas de la redención son las cosas que los ángeles anhelan mirar. Si te ha interesado este fascinante viaje en la búsqueda y comprensión del arca de la alianza, te invito a suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. Mantente actualizado y continúa explorando con nosotros los misterios y las historias que nos conectan con la antigüedad. Suscríbete para seguir descubriendo más contenido sobre temas apasionantes como este. Te esperamos en nuestro próximo video.